Oaxaca de Juárez es un lugar de concentración de los turistas locales y nacionales. Es por esa razón que los espacios de cultura de agua que realiza el servicio de agua potable y alcantarillado de Oaxaca son campañas en tres agencias para hacer conciencia a los ciudadanos sobre el cuidado del agua. En la conferencia de prensa de espacios de cultura del agua que realizó Zapao, se dieron a conocer los avances que esta dependencia ha tenido en los últimos meses, además de volver a impulsar esta campaña que el año pasado llegó hasta nueve agencias municipales. Miguel Calderón Arámbula, director de la Comisión de Agua en Oaxaca, mencionó que la cultura del agua es un antes y un después para el uso y el cuidado de la misma. La Conagua apoyará con el material para que las campañas de los secas se puedan realizar sin ningún problema. Es un gusto saber que las acciones de cultura del agua se siguen desarrollando aquí en el estado. Decirles que siempre estaremos atentos a seguir apoyando este tipo de acciones y a seguir bajando recursos para que a través de Zapao. Sergio Pablo Ríos Aquino, director general de Zapao, mencionó que este proyecto es para utilizar correctamente el servicio del agua, además de generar conciencia en los ciudadanos sobre esta. Las agencias beneficiadas en la campaña de ECAS 2016 son Trinidad de Viguera, Cinco Señores y Pueblo Nuevo. Creo que el municipio de Oaxaca, Juárez, es una de las partes importantes y sus agencias y sus colonias en este, en Báez Centrales y en la ciudad, como es natural, pues es un pueblo de atracción para muchas comunidades del estado y aquí nos estamos concentrando, la gran mayoría y nos ha impactado con los asentamientos que tenemos tanto en sus agencias como las colonias de nueva creación. Seguramente lo podemos estarlo replicando más adelante. Este ha sido un esfuerzo, como lo comentamos, del gobierno federal, el gobierno estatal y en este caso, por primera vez el año pasado, en el 2014, Zapao, de los recursos propios, de los recursos del pago del servicio del agua, puso una cantidad mínima, pero logramos hacer que ese programa se aterrizara con esa inversión. Quieren que los oaxaqueños generen cultura del agua, ya que por ese medio se puede salvar al medio ambiente. Con imágenes de Pablo García para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.